En varias ocasiones he tenido la oportunidad de compartir el evangelio con una persona que no es creyente y creo que eso fue como una experiencia de demostrar compasión porque fue como una experiencia de servicio. Y siempre como que te viene un temor, a veces como preguntas a tu mente si la persona lo va a coger como bien o si te va a hacer como a ti preguntas muy fuertes que no sepas cómo contestar y te da un poco miedo, pero si nosotros siempre como escuchamos al Espíritu Santo, quien es el verdadero maestro y obedecemos su susurro, todo irá bien. Y si compartimos un testimonio como íntegro y sincero de nuestra parte, sé que la persona lo podrá sentir. Y si no lo siente, pues como quiera está bien, porque nuestro Padre Celestial sabe que nosotros dimos nuestro esfuerzo y sabe la buena obra que estamos tratando de hacer, estamos tratando de compartir su palabra. Sí, esto está en Doctrina y Convenio, sección 6, y es el Salvador quien está hablando. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Mirad las heridas que traspasaron a mis costados y también las marcas de los clavos en mis manos. Sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Amén. Nos hace la promesa de que si guardamos sus mandamientos y si seguimos adelante, pues heredaremos el reino de los cielos.